Saludos, ¿qué tal están? Un jueves más, una nueva edición de esta Plaza de los Pueblos como foro abierto para seguir conociendo nuestro territorio a través de sus municipios. Hoy nos vamos a detener en Torre Perojil y lo vamos a hacer por varios motivos. Estamos en la semana en la que arranca el Carnaval y Torre Perojil es uno de los enclaves donde esta fiesta se vive con mayor intensidad. Pero más allá del Carnaval, hoy queremos analizar con su alcalde los proyectos en los que trabaja el Ayuntamiento de Cara a ir mejorando infraestructuras, pero también servicios y medidas para sus vecinos y vecinas. Hace solo unos días se presentaba precisamente uno de esos proyectos de calado, podríamos decir, de referencia, el nuevo centro de día. Unas instalaciones que se van a ubicar en una zona del Palacete de Zárate son 560 metros cuadrados y con una inversión de más de un millón de euros. José Ruiz, alcalde de Torre Perojil, hola, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por visitarnos de nuevo aquí en este foro abierto. Nada, a vosotros por invitarme. Vamos a hablar de los asuntos que interesan a los vecinos y vecinas de Torre Perojil. Empezamos precisamente por este, por este proyecto, importante proyecto del centro de día que presentaba usted hace unos días. Pues sí, la verdad que un proyecto ambicioso, un proyecto de futuro y un proyecto que puede marcar lo que va a suponer esta legislatura que hemos empezado hace no mucho tiempo. La verdad que hay proyectos como este del centro de día que son importantes por el alcance que tienen. En primer lugar, estamos hablando de una necesidad de las personas mayores. Todos sabemos que el cuidado de nuestros mayores, primero, es una obligación que tenemos todos. Cuando me digo todos, me refiero a todos. Las familias, las administraciones, la sociedad en general, tienen la obligación de mirar a sus mayores con el respeto que merecen y con la dignidad que se han ganado en todo el trayecto de su vida. Y ese es en primer lugar. Y luego también estamos hablando de un proyecto que puede ser generador de empleo. Son 35 plazas las que se contemplan en este proyecto. Y la verdad que, bueno, pues una inversión de algo más de un millón de euros, un millón cincuenta mil euros aproximadamente, y que queremos que sea una realidad en no demasiado tiempo. La verdad que todos estos proyectos ambiciosos, pues bueno, tienen una tramitación administrativa algo compleja, porque no dependen exclusivamente del ayuntamiento, sino que requieren de una serie de autorizaciones previas de la Junta de Andalucía, más luego los procesos de licitación de estas obras, pues también son complejos. Pero nuestra intención es que este proyecto pudiera empezar a funcionar, es decir, a funcionar me refiero, arrancaran las obras a finales de este año, en el último trimestre del año 24, y que para finales del año 25, pues que pudiera estar en marcha. Ese es el objetivo que nos hemos marcado, por eso digo que es un proyecto que va a marcar la legislatura, y que va a beneficiar a la población, ha tenido muy buena acogida por parte de toda la ciudadanía, porque, como decía, todos somos conscientes de la importancia que tiene el cuidado de los mayores en el medio, en el presente y en el futuro, vamos, es un proyecto clave. Sí, lo está comentando usted, además, esa atención sociosanitaria es una preocupación que cada vez más los ayuntamientos se prestan, a dar como servicio en los distintos municipios, pero ¿cómo surgía, alcalde, esta iniciativa? Porque yo sé que el Ayuntamiento de Torre Perugil lleva tiempo trabajando en poder sacar adelante esta medida. Sí, mira, tenemos que tener en cuenta que las necesidades a veces son manifiestas por parte de la ciudadanía. Nosotros, en relación al cuidado de los mayores, estamos trabajando en dos líneas. No quiero olvidar también un grupo de trabajo que tenemos constituido a raíz de una iniciativa popular, de una recogida de firmas que se hizo para la construcción de una residencia, y en ese sentido estamos trabajando con una empresa, con una consultora, que nos está haciendo también un estudio más ambicioso de las necesidades en cuanto al cuidado de los mayores se refiere, y ahí se enmarca el estudio de la residencia. Eso por un lado. Y por otro, teníamos claro que el centro de día, que es un paso intermedio entre la residencia y permanecer en los hogares, pues era totalmente necesario. De hecho, hay familias y hay personas mayores de nuestro pueblo que están haciendo uso de estos servicios en otros municipios de alrededor de aquí de la comarca. Por eso, pues bueno, se planteó dentro del programa electoral, con el que concurrimos a las últimas elecciones, pero además era una propuesta en la que coincidíamos todos los grupos políticos, es decir, todos los grupos políticos que concurrimos a las últimas elecciones municipales, hablábamos de la posibilidad de construcción de este espacio. Por eso ha sido ponernos manos a la obra al inicio de la legislatura. También tengo que decir que el hecho de que haya ayudado a correr un poquito más, si cabe, el hecho de que saliera una convocatoria de la Junta de Andalucía para la financiación de este tipo de centros residenciales, y el plazo para la presentación de los proyectos finalizaba a finales del mes de enero. Por eso, pues bueno, contactamos con un estudio de arquitectura al que le quiero agradecer también desde aquí la implicación que ha tenido con el proyecto a Juan Bautista Villar por ese empeño que le ha puesto para poder hacer un proyecto de estas características, el proyecto básico, en poco menos de dos semanas. La verdad que no es fácil y si no hubiera sido por esa implicación, pues no hubiéramos podido llegar a concurrir a esta convocatoria. Ahora, la pelota, bueno, pues por decirlo de alguna manera, está en manos en el tejado de la Junta de Andalucía. Esperemos que podamos beneficiarnos de algunos de estos fondos, que estamos hablando que son fondos europeos, fondos Next Generation, que es una convocatoria que hace el Gobierno de España y que gestiona las comunidades autónomas. Por eso, pues bueno, esperemos poder ser beneficiarios de esta subvención. Pero tengo que decir que no todo está fiado a la convocatoria. Es decir, que si por cualquier circunstancia no resultásemos beneficiarios de la subvención, la intención del equipo de Gobierno es acometer este proyecto con financiación propia, yéndonos a la financiación del banco. Es decir, se pediría un préstamo para financiarlo, porque entendemos que es una inversión necesaria y que merece la pena esa apuesta, aunque te haya que recurrir a la financiación ajena. Estamos hablando de un 80%, al menos se planteaba, más de un 80% del montante. Claro, en principio nosotros hemos solicitado un 84% de la financiación, en lo que le hemos solicitado a la Junta de Andalucía, pero bueno, si no llegase esa subvención, pues recurriríamos a la financiación externa de la entidad bancaria. ¿Cómo está la relación con otras administraciones? En este caso con la Junta de Andalucía. La última vez que usted nos visitaba aquí en la Plaza de los Pueblos, hablábamos precisamente de la necesaria lealtad institucional que tienen que tener el Ayuntamiento, con la Junta de Andalucía, con el Gobierno de España. Tenía una reunión hace poco, ¿no?, con el delegado de Fomento. Sí, en los últimos meses hemos mantenido varias reuniones de trabajo con los responsables de la Junta de Andalucía, independientemente de cuál sea el color político en la dirección de cada administración. Por encima de todo están las relaciones institucionales y las administraciones. Y yo creo que la lealtad tiene que ser en los dos sentidos. Es decir, están desde los ayuntamientos hacia la Junta y desde la Junta hacia los ayuntamientos. Ahora lo que toca es demostrarlo cada uno en el ámbito de sus competencias. Nosotros, como decía, en los últimos meses hemos mantenido un par de reuniones. Tuvimos una reunión con el delegado del Gobierno, con Jesús Estrella, hace poco más de un mes. Y la semana pasada, sin ir más lejos, manteníamos una reunión con el delegado de Fomento, el señor Contreras. La verdad que nosotros le hemos planteado las necesidades que a día de hoy Torre Perogil tiene y cuyas competencias están en manos de la Junta de Andalucía. Le hemos planteado la necesidad de la ampliación del centro de salud. Es decir, el centro de salud se ha quedado pequeño. A todas luces no se ofrecen los servicios que otros centros de salud de última generación están ofreciendo a la ciudadanía y Torre Perogil no se puede quedar atrás en ese sentido. Necesitamos un espacio para las urgencias bastante más amplio del que tenemos ahora mismo. El espacio es pequeño y luego incorporar servicios como fisioterapia, odontología, servicios de radiología. Todos estos servicios que se prestan en muchos centros de salud. Torre Perogil no los estamos disfrutando y se los hemos reivindicado a la Junta de Andalucía para que sea una apuesta también de esta legislatura. Hemos planteado cuestiones como la vivienda, que también es importante. Es cierto que en los municipios se van quedando muchas casas antiguas vacías y el centro de los pueblos, el casco histórico, se van despoblando. Por eso planteábamos la posibilidad y la necesidad de poner en marcha algún proyecto de rehabilitación de viviendas que permita que los centros no se queden despoblados. Pero también, al mismo tiempo, la posibilidad de ir avanzando en la construcción de viviendas de protección oficial fundamentalmente dirigidas a la población más joven. En fin, en ese sentido, yo lo que tengo que decir es que en principio la acogida por parte de la Junta es aceptable, se aceptan nuestras propuestas y ahora quedamos sin ir más lejos con el delegado de fomento en ir trabajando con la empresa pública también de vivienda que la Junta de Andalucía tiene y ver la posibilidad de acometer, de que el ayuntamiento facilite suelo y sea la Junta de Andalucía, a través de la empresa pública, quien pudiera hacerse cargo de este proyecto. Eso lo estamos estudiando. También le hemos planteado la necesidad que tenemos de la construcción de una peadera de autobuses. A día de hoy, los autobuses paran allí en el centro del pueblo, con los problemas de tráfico que genera. Estamos buscando alguna ubicación alternativa. En el entorno de la actual carretera nacional, que en no demasiado tiempo pasará a incorporarse al municipio a través de ese proyecto de regeneración urbana que estamos llevando a cabo con el Ministerio de Fomento, por el que se va a humanizar esa travesía y se va a convertir en una calle más del municipio. La idea es que ahí se ubique este apeadero de autobuses y en esa línea también tengo que decir que la posición de la Junta de Andalucía es favorable a la construcción de este equipamiento. Y algunas cuestiones más también desde el punto de vista urbanístico. Tenemos ahora mismo encima de la mesa en relación a la modificación del plan general de ordenación urbana. En fin, cuestiones también que afectan al día a día y que es importante mantener esa colaboración para poder llevarla a cabo. Vamos a hablar algo más sobre estos proyectos que usted ha apuntado. Por ejemplo, el parque social de viviendas, rehabilitación de viviendas, también una de las medidas que el Ayuntamiento de Torre Perugil pone para asentar población, que también es uno de los temas que nos preocupa a todos. Claro, el tema de la vivienda es importantísimo. Lo hablábamos, creo, en la última vez que estábamos aquí hablando de la situación de los pueblos, de la necesidad y de la obligación que teníamos las administraciones de mantener nuestros pueblos vivos para poder fijar a la población. Ese dinamismo es importantísimo desde el punto de vista social, pero claro, también hay que ofrecer alternativas. La vivienda, lógicamente, es una de las cuestiones más importantes que afecta a todas las familias. Cuando tú quieres iniciar un proyecto de vida en un territorio, es importantísimo el tema de la vivienda. Por eso, planteábamos estas dos líneas de colaboración, una desde el punto de vista de la rehabilitación y otra desde el punto de vista de la ampliación de esas viviendas de protección oficial para, a precios asequibles, poder ofrecérselas a jóvenes que empiezan a independizarse y que, lógicamente, económicamente tienen dificultades para poder acceder a una vivienda. Eso es fundamental. Y, bueno, son proyectos que no se hacen de la noche para la mañana, que no se llevan su tiempo, pero, bueno, tenemos todavía cuatro años por delante. Al final, los proyectos no hay que vincularlos de manera exclusiva a los mandatos, sino que hay que empezar a trabajar sobre ellos y cuanto antes se haga mejor, pero sin pausa, como se suele decir. Hábleme de esa travesía. No hace mucho tiempo se procedía a esa cesión de un trozo de esa carretera por parte de la Junta, que se va a convertir en travesía. ¿Cómo será? ¿Cómo visualizamos ese proyecto? Bueno, este proyecto que se hizo la cesión desde el Ministerio de Fomento, nosotros hemos aprobado ya en pleno la aceptación de este tramo, es decir, el tramo urbano de la antigua carretera nacional 322, es el que se incorporará al callejero del municipio de Torre Perogil. Y para visualizarlo, yo destacaría dos cuestiones. Una que es la conexión mediante glorietas de las dos partes del pueblo. Todos sabemos que cuando vamos por la carretera nacional en dirección hacia Villacarrillo, pues Torre Perogil se encuentra, por decirlo de alguna manera, fracturado por esta carretera. Desde la carretera nacional, a ambos lados de la vía, pues está el municipio, tiene algunos accesos, pero no está conectado como a nosotros nos gustaría y como le gustaría a la ciudadanía. Es decir, que esa conexión fuera más fluida y que, por decirlo de alguna manera, lo que es la carretera no influya o no determine la fisonomía de nuestro pueblo. Pues es lo que va a permitir esta actuación, estamos hablando de una actuación importante, aparte de que se incorpora como un corredor verde, con bastante vegetación, pero fundamentalmente yo lo que destacaría es esa conexión de las dos partes del pueblo, unificándolo a través de la carretera nacional. Es un proyecto también de calado este, estamos hablando de lo que ha pasado ya en otros muchos municipios, que la antigua red de carreteras prácticamente atravesaba por la mitad de los municipios y después se convertían en calles en algunos casos. Proyectos de calado, ¿eso tiene que ver también con esa modificación del plan de ordenación urbana? No, el plan de ordenación urbana lo que viene un poco, lo que planteamos es la reestructuración del suelo urbano con el urbanizable, con la reciente modificación de la ley del suelo con la lista, el suelo urbanizable desaparece, nosotros teníamos grandes bolsas de suelo urbanizable, hay que reestructurarla y darle una vuelta de cara al desarrollo en el futuro desde el punto de vista urbanístico. El arreglo de la travesía, la transformación, es un proyecto, como bien decía, de calado, en el que nos sentimos bastante afortunados porque no todos los municipios que se ven atravesados por una carretera nacional tienen la opción o tienen las posibilidades de que sea el ministerio quien acometa estas inversiones. Estamos hablando de una inversión de más de un millón de euros, que es importante y eso, pues claro, no está tampoco al alcance de cualquier ayuntamiento invertir en el arreglo de una calle un millón de euros o más de un millón de euros. Por eso, en este caso, vamos a ser beneficiarios de esos fondos Next Generation de la Unión Europea que tan importantes son para la vertebración y el desarrollo de este país y nosotros, pues bueno, si consiguiéramos la financiación a través de fondos europeos del centro de día, si conseguimos, como ya esto ya es una realidad, la actuación de la humanización de la travesía también de fondos europeos, pues bueno, al final estamos comprobando y demostrando que de la importancia que tiene la apuesta que en su día, pues bueno, se hizo por parte del Gobierno de España a través de los fondos Next Generation. Vamos a hablar de empleo. Le reclamaba usted precisamente a la Junta de Andalucía en esa reunión que mantenía con el delegado del Gobierno de la Junta, medidas también en favor del empleo para el municipio. ¿Ha recibido respuestas? ¿Se está trabajando en ello? Bueno, mira, nosotros ahora mismo desde el ámbito del punto de vista del empleo estamos centrados desde el Ayuntamiento y también en colaboración con la Junta de Andalucía en la formación. Es fundamental para acceder a empleos y empleos de calidad formar a la población en este sentido. Nosotros a día de hoy estamos llevando a cabo formación en materia de dependencia. Tenemos un taller de empleo que está finalizando ahora y otro a su vez concedido que va a comenzar una vez que finalice el que se está impartiendo en este momento. Y bueno, eso permite a las personas no solamente formarse, sino que además cobrar un sueldo mientras lo hacen. Eso en materia de dependencia. Y lo que planteábamos también a la Junta de Andalucía y en esa línea también queremos trabajar es en formación en materia de construcción y trabajo afines. Es importante, Torreperogil siempre ha sido un municipio en el que han destacado por su buen hacer las empresas de construcción y no queremos que se pierda esta trayectoria histórica de nuestro pueblo. Siempre ha habido muy buenos profesionales, muy buenos albañiles y queremos que así siga siendo. Por eso estamos llevando a cabo la adaptación de un centro de formación en materia de construcción y, como decía, hay trabajos afines donde se puedan formar fontaneros, electricistas y todo lo que tiene que ver con la construcción. Es decir, que Torreperogil sea un centro de referencia en materia de la construcción. Sabemos de la necesidad que hay en el mercado laboral actualmente de este tipo de profesionales y vamos a intentar que a lo largo del año 24 este proyecto también sea una realidad. ¿Y qué papel juega el plan de empleo de la Diputación, ese segundo plan de empleo que ha anunciado hace ya un tiempo, la Diputación Provincial? Mira, los planes de empleo son claves para paliar situaciones de necesidad a corto plazo. Es importantísimo. Nosotros en este presupuesto, en el año 2024, sumamos al plan de empleo de la Diputación por importe de 130.000 euros un plan de empleo municipal por un importe aproximado, en torno a 120.000 euros. En total estaríamos hablando de más de 250.000 euros los que se pondrían encima de la mesa para el año 2024 para la realización de contratos y paliar también, de alguna manera, la pérdida de jornales que la aceituna, que la campaña de aceitunas nos ha dejado este año. Todos sabemos las dificultades que estamos atravesando. Los pueblos que principalmente vivimos del campo, que vivimos de la agricultura y fundamentalmente del cultivo del olivo y del aceite de olivo. Eso nos permitirá realizar contrataciones. Nosotros las hemos fijado en contrataciones temporales de dos meses porque sí podría hacer contrataciones más cortas para llegar a más gente, pero también entendemos que si haces un contrato de 15 días, pues bueno, puedes paliar en un momento dado una situación de necesidad, pero queremos buscar algo más de estabilidad. Entonces, el periodo temporal de estas contrataciones, tanto del plan de empleo municipal como del plan de empleo de la Diputación, lo hemos fijado en mínimo en dos meses y la verdad que, bueno, pues siempre son muchas las familias que se benefician de estos planes de empleo y a día de hoy, pues yo considero que son imprescindibles. De ahí, pues bueno, que saludemos siempre la apuesta que hace la Diputación Provincial. En los últimos años, pues estamos ya acostumbrados a estos planes de empleo, a los que siempre hemos contribuido desde el ámbito municipal con otro plan de empleo propio que, sumado, pues bueno, siempre pretendemos llegar a más familias. Y del área de empleo al deporte, deporte e instalaciones deportivas, la pista de atletismo, nuevos proyectos también, ¿no? Sí, la verdad que este principio de año va a ser bastante fructífero en cuanto a que proyectos interesantes van a ver la luz. Estamos actualmente finalizando un proyecto de construcción de dos pistas de tenis y una de pádel en el complejo deportivo de La Mejorana y también, pues bueno, la creación de un nuevo parque, una nueva instalación, como bien decía, de una pista de atletismo en el entorno también de otro complejo deportivo donde se suma un pequeño campo de fútbol 7 y un parque de calistenia. La verdad que la apuesta por la vida saludable es fundamental. Por suerte, cada vez encontramos más gente, gente joven, gente más mayores de todas las edades dispuesta a practicar deporte y tenemos que darle las herramientas y las infraestructuras necesarias para que se practique deporte en buenas condiciones, deporte de calidad y que nos garantice sobre todo una vida saludable que tan necesaria. Vamos a ir terminando, pero todavía nos queda algún bloque amplio. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar también de festejos. Hablando de cultura, acaban de terminar ese ciclo internacional de música de cámara que usted mismo en la presentación decía marcaba un antes y un después en el municipio. Pues sí, son 11 ediciones ya las que llevamos haciéndolo. Coincidió con la llegada o la vuelta del Partido Socialista al gobierno municipal y pretendíamos generar, como decía, un antes y un después, dar un salto cualitativo en la oferta cultural de nuestro pueblo. Nosotros, si por algo nos caracterizamos, en la comarca de La Loma y en la provincia de Jaén es por esa amplia oferta cultural que desarrollamos durante todo el año. Torre Perogil, además, siempre ha tenido una afición a la música bastante notable. Tenemos dos bandas de música, un pueblo de poco más de 7.000 habitantes, pues son dos bandas de música las que tiene una orquesta de pulso y púa, un par de coros, además le sumamos las diferentes bandas de musicales que hay que acompañan también a los pasos en Semana Santa. Yo diría que por encima de lo que es un pueblo, del número de habitantes que tenemos. Pero el ciclo de música de cámara lo planteábamos, como decía, por dar ese salto cualitativo. Poder ofrecer a la población de Torre Perogil, amante a la música, pues una programación de una calidad que hasta ahora no se había disfrutado, hasta ese momento no se había disfrutado en el municipio. Estamos hablando de poder traer artistas de primer nivel, de ámbito internacional y lógicamente, pues bueno, eso supone un esfuerzo, pero claro, lo que hemos disfrutado durante estas cuatro semanas ha sido extraordinario. Además, cada año vemos como el público asistente cada vez es mayor. Este año hemos agotado la venta de entradas, todos los días hemos llenado la sala y eso, pues bueno, es importantísimo. Y además, en la manera que lo hacemos también nosotros, de una manera popular, a precios muy asequibles, porque al final la cultura tiene que estar a disposición de la ciudadanía y no vale que tengan acceso a la cultura quienes puedan pagarla. Es decir, la cultura tiene que ser algo que tiene intrínseco a la ciudadanía y lógicamente no debe de estar condicionada por el poder adquisitivo de cada uno. Además, es un foco también, se pone en el foco a Torre Perogil, a nivel provincial, podemos decir, con este ciclo de música, ¿no? Claro, es que si la calidad de lo que programa, pues bueno, al final goza del reconocimiento no solamente de la ciudadanía, sino de los pueblos limítrofes de la comarca de La Loma y de la provincia de Jaén. Creo que ese es el camino por el que debemos de transitar las administraciones y, al final, beneficiarnos de la oferta cultural, no solamente de nuestros pueblos, sino también de los pueblos de alrededor. Al final, los municipios pequeños tenemos que trabajar de manera unida con nuestros vecinos y hacerlo como si fuéramos como un gran área metropolitana. La comarca de La Loma aglutina más de 100.000 habitantes. Creo que es un potencial importante a tener en cuenta para todo. Por eso, pues bueno, no debemos de quedarnos en el localismo, sino que tenemos que tener nuestras fronteras abiertas. Precisamente la cultura, la música, es algo que no tiene fronteras y qué mejor ejemplo que traerlo en ese ámbito, en esa necesidad de abrirnos al mundo. Fronteras abiertas, puertas abiertas, las que tiene Torre Perugil ahora ya, ahora sí, en Carnaval. Estamos ya en Carnaval, alcalde, es una de las referencias, como no, en la provincia. Pues sí, la verdad que mañana empezamos, pues con muchísima ilusión, como uno de los hitos que se produce en nuestro pueblo y que ha acogido, pues bueno, la relevancia que creo que merece en el ámbito provincial. Nosotros nos apreciamos de tener el mejor carnaval de calle de la provincia de Jaén, sin desmerecer lo que cada municipio pueda ofrecerle a sus vecinos. Pero yo siempre lo digo, quien quiera verdaderamente saber qué es el carnaval de calle tiene que visitar Torre Perugil, tiene que aprovechar estos días que tenemos por delante, este fin de semana y el fin de semana siguiente, el día 17 de febrero, que es el desfile del entierro de la Sardina, porque lo que se va a ver al final es un pueblo volcado con una fiesta. Y es importante, nosotros ponemos una iniciativa, la pusimos en marcha el año pasado y este año volvemos a repetirla, que es la de poner un autobús carnavalero que recoja a gente de los pueblos de la comarca, de Úbeda, de Baeza y de Sabiota, los pueblos más limítrofes y que puedan disfrutar de nuestro carnaval. El año pasado tuvimos algunas críticas, es cierto que cometimos algún error que otro y lo importante es reconocerlo e intentar solucionarlo para este año. El año pasado se dio la circunstancia que en estos autobuses viajaron gente menor de edad de estos pueblos y la verdad que no nos gustó desde el punto de vista de la organización. Entendemos que quien hace uso de este servicio puede ser gente mayor de edad y gente responsable de sus propios actos. Pero el hecho de que se produjera esta situación o estas circunstancias el año pasado, al menos no queremos que invalide la idea. Este año lo vamos a aprobar con la prohibición de usar este espacio. Además, los conductores tienen instrucciones claras de que no se puede montar nadie, no puede hacer nadie uso de este servicio si no es mayor de edad. Pero es un servicio que creemos interesante porque acercamos también el carnaval a los pueblos limítrofes y le facilitamos poder venir a Torre Perogil a vivirlo. Si no lo vives, te lo pueden contar, pero el carnaval es para vivirlo. El eslogan de nuestro carnaval es que la magia está en la calle y esa magia, para poder vivirla, pues lógicamente hay que salir a la calle, hay que disfrazarse y hay que vivirlo desde dentro. Y esa es la invitación que yo hago a todas las personas que nos estén viendo en este momento. ¿Se siente usted especialmente orgulloso del carnaval? Además, se lo llevó a Madrid a Fitur, ¿no? Pues sí. ¿O es también, digamos, ese enganche turístico que tiene? Claro, al final, mira, el turismo tenemos que basarlo en la singularidad de lo que cada municipio es capaz de ofrecer. Hay cosas que se hacen en todos los pueblos prácticamente igual. Entonces, eso cuesta más trabajo, enganchar a la gente. Nosotros, cuando hablamos desde el punto de vista turístico, hacemos mucho hincapié en esas singularidades que nuestro pueblo tiene. El carnaval, sin lugar a dudas, es una de ellas. ¿Por qué? Pues porque este carnaval que nosotros vivimos no se puede vivir en Úbeda, no se puede vivir en Sabiote, no se puede vivir en Baeza, ni se puede vivir en ningún pueblo de alrededor, porque tienen sus carnavales, pero es otro tipo de carnaval. Nosotros hablamos del carnaval de Torre Perogil como algo singular, diferente, que está en la calle, que se asemeja mucho a lo que es el carnaval de Cádiz. Quienes hayan tenido la oportunidad de visitar el carnaval de Cádiz, verán que es un carnaval, el carnaval de Torre Perogil es un carnaval muy similar, un carnaval que se desarrolla con gente disfrazada en la calle, donde un pueblo se vuelca con una fiesta. Ese es el carnaval de Torre Perogil. Hablábamos también desde el punto de vista turístico cuando hablamos de nuestros vinos, es decir, los pueblos de la comarca de La Loma, quien únicamente produce vino y tiene una identificación geográfica protegida es Torre Perogil. Por eso tenemos que buscar esas singularidades para ofrecerlas también como un atractivo turístico. Ese creo que debe de ser el camino. Nuestros vinos, nuestras fiestas, nuestra gastronomía, lo que hacen único a cada pueblo es lo que tiene que ofrecer. Por eso cuando vamos a estas ferias de turismo internacional, como es Fitur, que ha sido la semana pasada, pues lógicamente lo que tenemos que llevar es lo que nos hace diferente. Pues, alcalde, que se lo pase usted muy bien en el carnaval. Ahí estaremos también nosotros. Estará la programación, como no, de esta casa. Le emplazo, si quiere, a que invite a quienes nos están viendo, nos están escuchando, a que visiten Torre Perogil en estos días. Sí, vamos, lo estoy haciendo desde que hemos empezado a hablar del carnaval. Creo que es una oportunidad única para visitar Torre Perogil, una oportunidad única para estar en contacto con la gente de nuestro pueblo y para vivir esa amabilidad. Yo siempre digo una cosilla, que es que el carnaval nos hace a todos mejores personas, porque salimos a la calle con la predisposición de pasarlo bien, con la predisposición de agradar a la gente, buscar un momento divertido, y al final eso es un pueblo abierto al mundo, por decirlo de alguna manera, y como no, pues todas aquellas personas que nos estáis viendo, tenéis una oportunidad para conocer Torre Perogil y para disfrutar de la magia de nuestro carnaval a partir de este fin de semana. Dicho queda, José Ruiz, alcalde de Torre Perogil, gracias por habernos acompañado. Señoras, señores, nosotros terminamos aquí esta Plaza de los Pueblos. La próxima semana volvemos. Gracias por su atención.